Ustedes vinieron esta mañana, pero no les he presentado a cuatro niños más que nos van a acompañar en el transcurso del día. Les voy a presentar, ella se llama Vila Inti, Tachi, y está Ami. A mí me llama la atención, Ami. Me gustaría ser como tú, a pesar de que puede ser que yo no tenga un problema, pero hay cosas las cuales pienso que no puedo lograr. Pero me encantaría tener el valor que tú tienes y ser como tú lo eres, que nunca te rindes y que sigues luchando por lo que quieres en la vida. Tú eres un gran ser humano, no importa lo que tengas, si tienes una discapacidad, si no te sientes bien contigo mismo, porque las apariencias no es lo que importa, sino lo que va por dentro. Y si tú te pones positiva, puedes lograr grandes cosas.